es un 2023 bastante flaco para el sector de las casas de cambio. Justamente la semana pasada estábamos haciendo con el equipo técnico algunos datos comparativos con respecto a la pérdida que hemos tenido en este año 2023 hasta el mes de noviembre con respecto a años anteriores. Para que te de una idea, la pérdida con respecto a lo que fue al año 2019 antes de la pandemia es de un 83%. Con respecto al 2022, a diciembre específicamente estamos en alrededor del 64% de pérdida. Es un año, como verás, donde el rendimiento no fue el esperado. Y son varios motivos. Nosotros como asociación hemos hecho un análisis de cuáles fueron los motivos principales y cuáles son las acciones correctivas que como asociación estamos solicitando principalmente a nuestras autoridades reguladoras y supervisoras justamente para tratar de ir revirtiendo hacia el futuro estos números negativos. Por un lado podemos manifestar que existe una resolución que emitió la Caperlada en el año 2020 donde nos limita las operaciones a realizar con unos clientes dentro de un régimen de dialigencia abreviada que nos permite operar hasta 17 mil dólares en el año. 17 mil dólares en el año básicamente es una identificación que hace nuestro propio cajero, nuestro mostrador a fin de que esta persona, de que los clientes que se acercan se le identifica con nombre, dirección, correo electrónico, teléfono, actividad y domicilio. ¿Qué es lo que hacemos? Aparte del monto que esta persona está operando. Esto se registra a partir de un dólar. Si uno quiere irse a una casa de cambio autorizada por el Banco Central realiza una operación de un dólar y esta persona va a tener una factura por ese un dólar. Tenemos también una competencia del otro sector que también se dedica a operaciones de cambio que es el sector de los corredores de cambio o cambistas que operan en la calle. Ellos tienen la posibilidad de realizar operaciones de hasta 10 mil dólares por día. Y sabemos que si bien la ley le establece que ellos también deben hacer un proceso de identificación de emitir una factura y una serie de exigencias que le obliga la ley hoy todos sabemos que eso en la práctica no se está cumpliendo. Entonces muchas veces es mucho más cómodo cuando nosotros le estamos como entidad cambiaria le solicitamos una factura o le solicitamos un certificado de origen de sueldo a nuestros clientes a aquellas personas que se acercan a operar nosotros automáticamente dejan de operar con nosotros y operan con el corredor de cambio que está en la calle que le va a realizar efectuar la misma operación pero con muchas menores exigencias de documentaciones. Acá es importante aclarar que la relación que nosotros como casa de cambio tenemos es una relación de tipo comercial no es una relación de carácter contractual donde ni el cliente ni nosotros como casa de cambio estamos obligados a prestar el servicio a una persona que fuese nuestro cliente más que solamente se basa en la confianza y en el interés o en la certeza o en la credibilidad que la casa de cambio tiene para el cliente. Eso tenemos por un lado. Otra cuestión también es de que estos números como lo habían manifestado lo de los 17 mil dólares durante la época de pandemia y pospandemia podríamos decir de que no afectaron tanto a nuestra rentabilidad ¿Por qué? Porque toda la economía no solamente de Paraguay sino también a nivel mundial estaba resentida pero ya desde el año pasado en donde ya toda la economía volvió a tener una volvió a revitalizarse tanto a nivel país como a nivel mundial entonces estos números están quedando un poco cortos. Ya nosotros hemos solicitado a la CEPRELAT en el año perdón en el mes de noviembre del año pasado la posibilidad para que empiecen a analizar y aumentar ese caudal de volumen o de monto de operaciones permitidas hasta un valor de 120 mil dólares al año en su momento hemos tenido una buena resistividad por parte de la señora ministra de la CEPRELAT pero aún no hemos tenido un retorno al menos hasta diciembre hasta el año pasado creemos de que seguramente para febrero nosotros estamos esperanzados como asociación y necesitamos que sea en forma lo más inmediata posible justamente para empezar a revertir esos números porque creemos de que si la CEPRELAT nos autoriza aumentar ese umbral del monto de nuestras operaciones con los clientes denominados dentro del régimen de vía de aligencia abriría régimen de conocimiento podríamos también empezar esa reversión de este número negativo que hemos tenido este año y lo que nos preocupa es sobre la manera porque ya hemos escuchado por parte de nuestras entidades asociadas es que de repente debería van a piensan tomar medidas mucho más estrictas y mucho más exigencias exigentes perdón en lo que respecta de repente a tener únicamente para tratar de equilibrar esos números negativos con un cierre de sucursales y el consecuente cese con nuestros colaboradores por otro lado también consideramos de que nosotros como asociación estamos plenamente convencidos y también ya nuestras entidades asociadas que tenemos que empezar también a nosotros adecuarnos a la tecnología por razones por eso es que hemos iniciado las acciones con el Banco Central del Paraguay a fin de formar parte del SIPAP del sistema de pago que está organizado y administrado por el Banco Central del Paraguay justamente para tratar de primero ayornarnos a lo que es el uso de la tecnología segundo sabemos plenamente que esa tecnología nos le facilita a nuestros clientes comodidad seguridad y otras cuestiones que favorecen ese tipo de operaciones a través de la tecnología con respecto a ese punto con el tema del hemos estamos teniendo ya un intercambio de pareceres con el Banco Central al respecto y estamos avanzando en ese tema otra cuestión también que hemos solicitado a la separada es justamente prever o tratar de evaluar la posibilidad de que los corredores de cambio que operan en la calle dentro del sector informal y todo lo demás pasen también a ser sujetos obligados de la ley de prevención de lavado de activos a fin de que empiecen también ellos a ayornarse y teniendo en cuenta también herramientas tecnológicas que hoy también el Estado está proveyendo a través de la subsecretaría de tributación que es el sistema de facturación ecuatía y es un sistema que permite solamente para un solo canal de venta que es el corredor de cambio de persona física entonces de repente también ellos van a ya empezar a entrar dentro del marco de la actividad de la tributación bueno Gregorio entonces teniendo en cuenta estas cosas o estas cuestiones que estás comentando si es que no se tiene si no se logran esas adecuaciones que estabas comentando en torno al pedido ante la CEPRELAT del régimen simplificado sobre todo las casas de cambio van a seguir teniendo un mal pasar y lo que no se quiere es como ya estabas diciendo llegar a una situación en la cual se tenga que cerrar sucursales o dejar ir a gente ¿verdad? ese tipo de cuestiones ya son muy fuertes ya son muy complicadas para un segmento que está luchando pero bueno necesita también el apoyo por parte de las autoridades en este caso para poder seguir operando y no dejar sin puestos de trabajo mucha gente así mismo Eduardo así como lo está manifestando nosotros teníamos mucha esperanza de que en el último mes de diciembre que pasó íbamos a tener ya unos resultados auspiciosos pero bueno lastimosamente no hemos todavía tenido ese retorno por parte de la CEPELAT y estamos esperanzados para el mes de febrero ojalá tengamos ya una noticia positiva para el sector justamente la semana pasada tuvimos una reunión ordinaria de la comisión directiva de la asociación de casas de cambio y estamos hablando de este margen o de esta pérdida de nuestra rentabilidad o de nuestras utilidades y la conclusión a la que hemos llegado es de que esas operaciones como el ejemplo que se está dando con respecto a lo que fue el año 2019 con respecto al rendimiento del año 2022 y al rendimiento negativo que estamos teniendo para el año pasado que pasó para el 2023 no fue no es de que son operaciones que dejaron de realizarse a nivel país sino que nosotros estamos plenamente convencidos de que ese margen que nosotros que dejaron de operar dentro del sector formal a través de la casa de cambio pasó al sector informal no es que estamos seguros de que no es de que disminuyó la cantidad de operaciones de cambio ni nada por el estilo porque la es más la economía está mucho más revitalizada que años anteriores y la conclusión que habíamos llegado como comisión directiva en la reunión que tuvimos fue de que esas operaciones han pasado al sector informal por eso es que nosotros estamos meditando o sea consideramos prudente también de que las autoridades toman cartas en el asunto y de que esas operaciones que hoy están operándose dentro del sector informal pasen al sector formal para darte una idea la ley habla de que los corredores de cambio pueden realizar operaciones de cambio de hasta 10 mil dólares por día de acuerdo al censo que se había efectuado en su oportunidad por la policía nacional por la policía del medio económico en el año 2019 2020 ellos habían identificado aproximadamente 900 corredores de cambio que operaron en el país en ese momento nosotros tenemos otros datos ya que pos pandemia existen numerosas personas del sector de cambio que empezaron a operar también dentro del sector del sector informal como corredores de cambio y estamos hablando de un universo entre mil a mil cien corredores de cambio supongamos más de que solamente de estos mil cien operadores de cambio solamente 600 realizan operaciones de cambio por día al límite de 10 mil dólares estamos hablando de operaciones de cambio diaria de 6 millones de dólares y si hacemos una progresión aritmética a semana a mes y a año nos damos cuenta de un volumen importante que estas personas tienen dentro del sector cambiario por eso que nosotros estamos solicitando y consideramos conveniente de que las reglas sean iguales para todos Gregorio y toda esta situación también entiendo que como estabas diciendo se viene de contramano con relación a lo que es la dinámica y la actividad económica que se está teniendo en nuestro país y habla de un número bastante importante como ya estabas también diciendo de dinero que se mueve a través del mercado informal este tipo de cuestiones también debería ser un punto de alerta bastante importante para las autoridades teniendo en cuenta de que la informalidad es una cuestión sumamente importante dentro de los objetivos de Paraguay es decir el combate a esa informalidad en líneas generales en este caso lo que les afecta a ustedes en el segmento cambiario debería ser un norte para las acciones del gobierno totalmente de acuerdo contigo Eduardo tenemos que darnos cuenta de una situación de que el mercado informal muchas de las operaciones que se efectúan dentro de ese mercado son operaciones que tienen una fuente legítima de origen de fondo o de operaciones que efectúan ahí podemos mencionarle al que vende chipa al frutero de la esquina por qué no también al corredor de cambios que opera en la calle pero también facilita muchísimo el ingreso del dinero de fuente ilícita justamente por lo que había manifestado había mencionado en el sentido de que no existe un control ¿verdad? están hoy se está operando básicamente sin ningún tipo de control sin ningún tipo de conocimiento tanto del dinero con que realiza sus operaciones muchas veces el corredor de cambios como también el dinero que se opera por parte de los clientes de estos corredores de cambios se había hecho nosotros habíamos hecho una como asociación se había hecho el año pasado justamente algunas verificaciones de las operaciones que eran realizadas principalmente por los corredores de cambios que operan en la zona fronteriza y que muchas veces facilitan por ejemplo la presencia de otro tipo de delitos como es el contrabando ¿por qué? porque estos corredores de cambios son las personas ¿verdad? que facilitan el acceso a la fuente financiera en el sentido de que se le provee la moneda del país vecino justamente para hacer la compra de estos productos que muchas veces ingresan por los canales no correspondientes llámese por pasarelas no permitidas sin el pago de los tributos respectivos fuera del horario de telecío en fin y otra serie de hechos más están muy relacionados a las operaciones como te había mencionado las operaciones de contrabando Gregorio efectivamente cuando hablamos de estas operaciones irregulares estamos hablando de operaciones que se hacen mayoritariamente en zona de frontera así mismo correcto pero hoy yo creo que estábamos justamente estábamos hablando en la comisión directiva la semana pasada hoy uno ve al menos acá en nuestra ciudad de Asunción vemos de que prácticamente es algo muy normal o muy común hasta antes de la asunción del cambio de gobierno en la Argentina de que prácticamente en cada calle uno un vecino de cualquiera de nosotros habilitaba o aperturaba ponía un estante y empezaba a vender productos de contrabando en la calle y veíamos como algo normal la cuestión que tenemos que darnos cuenta ahí tenemos como país y como ciudadanos para ello tenemos que darnos cuenta de que esa de que esa venta de productos que han ingresado lo más probable por canales no formales esos productos producen un efecto negativo a nuestras industrias a nuestras fábricas y también a la larga eso también pone en peligro los puestos de trabajo de las personas que trabajan en nuestro país en forma legal y también aquellas de aquellas empresas que tratan de hacer bien las cosas porque cuál es la situación de operar acá tenemos el pago de tributos tenemos el pago de cargas sociales y tenemos también el pago de los despachos y todo lo demás que a la larga favorecen a todo el país y estamos también dejando de lado esas cuestiones y estamos dejando de ver esa situación yo particularmente justamente lo que nos preocupaba nos preocupa como asociación es que es peor si es peor el delito del contrabando el delito o sea todos estos delitos o la apatía ciudadana porque hoy vemos desde que como el ejemplo te estaba dando de colocar un estante en la calle y vender productos de contrabando o supuestamente de contrabando creemos que sea de contrabando porque uno le pide una factura y no te otorran y la apatía ciudadana de darse cuenta de eso y no no reaccionar como como comunidad Gregorio en torno a otra cuestión que hasta hace poco también era un motivo de de relativa polémica dentro del mercado el tema del rechazo de los billetes de de dólares de ciertas condiciones las casas de cambio o la asociación de casas de cambio a través de sus integrantes había establecido de que esos dólares podían ser recibidos en cada una de las entidades y de esa manera se fue destrabando un poquitito el mercado pero tengo entendido de que los bancos y financieras todavía mantuvieron sus posturas en contra de poder recibir esos billetes y eso en cierto modo también afecta a las casas de cambio ese tema en particular como viene avanzando Gregorio sigue siendo un problema dentro de nuestro mercado es un problema que disminuyó bastante porque así como va a manifestar muchas de nuestras entidades asociadas están recibiendo esos billetes deteriorados están atesorando hoy estamos atesorando esos billetes también se produce una situación ventajosa en el sentido de que nosotros recibimos esos billetes prácticamente al mismo valor que hoy está de la oferta y la demanda prácticamente no hay diferencia de precio entre un billete u otro billete hoy estamos atesorando ¿por qué? porque ya varias casas de cambio aprovechando la resolución que había emitido el Banco Central en el año 2022 en noviembre ya estamos haciendo los últimos ajustes para empezar a realizar las remesas de estos billetes deteriorados al exterior entonces hoy estamos hoy varias de ellas atesoran esos billetes y estamos ya como te dije muchas de nuestras entidades ya están ultimando los últimos detalles que había solicitado el Banco Central principalmente con nuestros bancos corresponsales del exterior la solicitud de documentaciones de cumplimiento de las normas antilavados en el respectivo país de nuestras entidades corresponsales entonces hoy eso se está atesorando y se está realizando sin la necesidad de que nosotros debamos operar eso con nuestras entidades bancarias con quien tengamos cuenta ¿Y cuál es la expectativa sobre las remesas Gregorio? ¿Esto se podría concretar en el primer trimestre en el primer semestre de este año teniendo en cuenta que estás mencionando de que ya están próximas a poder concretar este tipo de operaciones? Yo particularmente creo que para el primer trimestre ya estaríamos teniendo la posibilidad de empezar nuestras operaciones de remesas al exterior de billetes exteriorados como te dije ya prácticamente ya se han hecho todos los ajustes respectivos solamente hay algunas cuestiones algunos puntos que no habían solicitado los bancos centrales de Paraguay a fin de tener mayor claridad y conocimiento de nuestras entidades de nuestras entidades corresponsales por parte del banco central para poder autorizar ya esta partida de remesas que tenemos proyecto efectuar con respecto al tema de billetes deteriorados pero es una cuestión Gregorio que se dilató bastante teniendo en cuenta de que hace un tiempo ya que el banco central estableció la posibilidad de hacer estas remesas y que justamente se estaba en este tipo de detalles para poder concretar estas salidas de billetes si se dilató en el sentido de que la resolución que fue emitida por el director del banco central fue de noviembre del dos mil veintidós pero que fue una resolución marco una resolución de fondo pero posteriormente también la superintendencia ha emitido ya la resolución de fondo a fin de establecer cuáles son los criterios a ser tenido en cuenta para efectuar esas operaciones de remesa no tanto y las trabas o los inconvenientes no son tanto internas sino justamente como te voy a resaltar la superintendencia de banco trató de establecer todos los mecanismos necesarios para estar cómoda como órgano supervisor con respecto a nuestra contraparte del exterior en el sentido de que también estemos plenamente convencidos de que esa esa entidad contraparte nuestra cumple con las normas antilavado esté en un país que esté regulado por GAFI en el sentido de cumplimiento también de los estándares internacionales y una serie de acá muchas veces cuál es el inconveniente principal que se tiene de que las leyes de secreto bancario de cada país en el sentido de que hay algunas algunos países que su ley de secreto bancario es muy estricta entonces ellos no pueden proveernos cualquier tipo de solicitud de informe o documentación relacionado a las medidas preventivas aplicadas por esas entidades en su país de origen entonces de repente ahí nosotros tenemos que solicitarle que ellos completen un formulario que es un formulario de de vida diligencia que es emitido por el grupo Warburg y todo lo demás justamente uno de los principales problemas que se tuvo en su momento es de que el banco central nos solicitó una serie de informaciones con respecto a nuestras entidades corresponsales hemos solicitado esa esa ese pedido de informe a nuestras entidades y ellos nos manifestaron que por las leyes del secreto que rigen para su país no pueden hacerlo entonces tuvimos que volver a reenviar el cuestionario del grupo Warburg que es justamente para tratar de dar cumplimiento a los estándares internacionales principalmente por aquellos países que tengan ese inconveniente de las leyes de secreto de banca Gregorio finalmente pese a lo que estabas ya mencionando de la necesidad de que las autoridades vayan también dando una mano al sector cambiario con los pedidos que ustedes están realizando ¿cuál es la expectativa? ¿cuál es el movimiento usual que se tiene en el segmento cambiario dentro del arranque de un año? Por ejemplo en los primeros meses se tiene también en cierto modo la demanda de las personas que buscan salir de vacaciones y buscan hacer sus cambios de divisas no sé si hay algún tipo de elemento más que de repente pueda motivar una dinámica económica en este primer trimestre del año o de repente ¿cuáles son las expectativas puntuales que ustedes tienen? Bueno básicamente nosotros nos damos cuenta de que las operaciones de cambio también tienen un efecto cíclico en el sentido de que para el mes de octubre noviembre existe una suba de moneda extranjera principalmente del dólar estadounidense ¿por qué? porque los los importadores deben pagar sus mercaderías que son el ingreso que va a tenerse para las ventas navideñas también nos damos cuenta de que en diciembre y enero existe una demanda importante de monedas del exterior principalmente de reales de dólares euros de gente que va a vacacionar al exterior y después a partir del mes de marzo ya se tiene una tendencia a la baja por el hecho de que ya los exportadores empiezan a recibir el olor de su de su venta de su commodity entonces eso produce una tendencia a la baja y nuestra expectativa es con respecto por ejemplo al tema del peso consideramos que va a continuar revaluándose también creemos de que el tema del contrabando en este momento está dentro de una especie de una meseta con respecto a lo del contrabando con respecto a productos argentinos principalmente dentro de una meseta por el hecho de que la inflación se disparó de que existieron algunas medidas económicas implementadas por el gobierno del presidente entrante que de repente hizo de que esta inflación y hubo un aumento importante de precios dentro de la dentro de la canasta argentina y eso hace que el fenómeno del contrabando hoy esté un poquito desinflado pero también consideramos de que esto va a volver a a subir de vuelta va a incrementarse de vuelta al contrabando por el hecho de que el efecto de inflación no solamente produce un efecto a los países limítrofes de la Argentina sino también dentro de la Argentina y ese efecto también están sufriendo en la Argentina y mientras no haya un aumento de sueldo para ellos entonces existe una demanda para que no no puede llegar a la oferta entonces la oferta va a tener que bajar sus sus valores para que ellos también puedan vender y ahí yo creo de que otra vez vamos a tener de por sí continúa siendo un poquito o sea continúa siendo ventajoso hasta ahora pero ya no más en los niveles que se tenía antes del 10 de agosto pero esa tendencia consideramos nosotros que va a volver a tenerse un un efecto rebote justamente porque mientras no haya un aumento del salario del centro de la Argentina eso va a producir de que tengan que bajar los precios y ahí otra vez van a ser un poquito más atractivos y competitivos también para volver a fomentar el contrabando te quería te quería comentar antes de de que justamente la asociación de casa de cambio del Paraguay fuimos reconocidos a nivel de Mercosur asumiendo la presidencia de un organismo regional que tenemos dentro de los países que formamos parte del Mercosur que se denomina CESEFIM que es el Consejo de Instituciones y Entidades Financieras del Mercosur que está formado por la CADECAP que es un órgano análogo parecido a lo que es la Asociación de Casa de Cambio por la BRACAM de Brasil por CEFUR de Uruguay bueno inicialmente este organismo CESEFIM fue creado en el año 2016 por representantes de los cuatro miembros de los cuatro organismos que te habían comentado justamente para tratar de ver algunas medidas paliativas del derrick que sufrían en ese momento las entidades cambiarias y otro tipo de entidades como empresas represadoras por parte principalmente de las entidades bancarias y financieras ese fenómeno del derrick disminuyó de cierta manera en el Brasil pero en Paraguay en Uruguay y Argentina continuamos teniendo ese el efecto para las operaciones que son realizadas tanto por casas de cambio como también por otro tipo de empresas financieras como el caso de la remesadora etcétera hoy estamos viendo de que el fenómeno del derrick como te había mencionado continúa en algunos países en otros no o en menor medida pero estamos teniendo ya otras cuestiones para ir teniendo en cuenta por ejemplo existe una asimetría muy grande entre las regulaciones de cada uno de nuestros países tenemos también el tema de la inflación que afecta principalmente a uno de los países miembros del CIECEFIN tenemos también el hecho de de tener empezar a aplicar e implementar las nuevas tecnologías las fintech adecuarse dentro de lo que sea las operaciones de las casas de cambio y bueno y esas son las expectativas que estamos teniendo para esta presidencia de Paraguay del CIECEFIN que va del 2023 al 2026 y también estamos previendo hemos tenido la solicitud del ingreso de otros países incluso de Europa como en el caso de España de un organismo de España también de Bolivia y de Perú por eso